Esto lo estoy grabando mucho, mucho, mucho después del primer video de que Canon Shizaki dejó D4D, siendo ya 1 de septiembre y 2 de septiembre en Japón. Pasó novedades o actualizaciones del caso. Ayer, antier, el 31, Canon anunció que dejaba a su agencia Ice Crew por problemas ya de antes, de que había problemas, y hoy abrió un canal de YouTube. O sea, ya como actualización del video que grabé para no desperdiciarlo, está más que claro que por salud no fue, güey. Que por salud no se salió de D4DJ. Está más que claro que es un tema contractual, que mucho tiene que ver la agencia ahí, que me atrevería a decir que mucho tiene que ver D4DJ también. O sea, que tuvo que ver mucho el proyecto, güey. Bushy Roddy y D4DJ también en su decisión, güey. Está más que claro que por salud no fue, güey. ¿Sabes? O sea, no te sales, güey. Dices que es por salud y luego abres un canal de YouTube, güey. O sea, como que no tiene sentido, güey. Está más que claro que por salud no fue, que seguramente tuvo mucho que ver la agencia, pero también mucho tuvo que ver Bushy Roddy por un tema de lógica, güey. O sea, la lógica nos dice que lo que está buscando Canon Shizaki sin que indirectamente es lo que buscaron muchas ellos, güey, cuando se volvieron freelance. Si no saben, muchas ellos, güey, cuando se volvieron freelance, lo que buscaban era apostar a su música, güey. ¿Sabes? O sea, entre ellas, una de las que más apostó a hacer freelance fue Minori Chihara. Minori Chihara, la sello de Puisayo y de... Pero sí tiene varias personas que es una leyenda viva, güey. Minori Chihara. Una de las mejores cantantes, güey. Uy, alguien que durante mucho tiempo no faltaba a los ánimos de los Summer Live. De hecho, empezó a faltar a los ánimos de los Summer Live a partir de que dejó su agencia. El punto es que al dejar la agencia, güey, lo que buscaban era ir a apostar a su música, güey, concentrarse en su música. Cosa que falló. Incluso en Japón le hicieron un artículo el cual hablaba sobre la decadencia de Minori Chihara. Porque no le estaba yendo bien desde que dejó la agencia, no conseguía trabajo, su música no era tan apoyada. O sea, no le estaba yendo tan bien, güey. Pues decidió volver a una agencia. A lo que voy con esto es que muy probablemente ese haya sido el camino del por qué Kano Shizaki dejó su agencia, güey. Y por qué se salió de D4DJ. Muy probablemente hubo un tema contractual con Bushiro Rod en el cual Ace Crew metió las manos de una manera casi obligando a Kano Shizaki a hacer algo. Probablemente tuvo que ver mucho con la monopolización del tiempo porque Bushiro Rod es así. O sea, güey. ¿Cuánto tiempo no tuvo encerrada Aimi? ¿Cuánto tiempo no tuvo encerrada a Ibaina? O sea, es una empresa que monopoliza el tiempo de la gente, güey. Y que lo individual le vale verga, güey. Y tal es así, güey, que después de lo que pasó con Ibaina de su life, le ha valido verga. Le ha valido verga lo que ha hecho a Ibaina, güey. Es una empresa que no apoya, güey, el talento individual, güey. Tan es así, güey, que cuando vio que Ibaina estaba en su mejor momento, le metió el pie. Y ayer lo estaba comprobando, ayer lo estaba comprobando porque decía cambiaron, cambiaron el proyecto de Starlight TV por un proyecto llamado Bushiro TV en el cual él sacaron a Ibaina y pusieron a Yuka Nishio. Dices, verga, güey. O sea, ¿por qué sacas a Ibaina, güey? Que es un magneto humano, güey. Y no a Momoyo Koyama que a lo mejor no porque no sea, no porque no caiga bien, güey, sino porque pues no es tan atractiva como a Ibaina en el sentido vendible. Pero pones a Yuka Nishio, güey, o sea, que es lo más raro, güey, que era tu cara en ese momento de D4DJ, que era la cara de D4DJ y que era tu cara más importante. Ahorita a Bushiro Rod le vale verga a Yuka Nishio, güey, o sea, pero en ese momento la pones porque era la cara de D4DJ y era lo que tratabas de vender. Una Yuka Nishio que no tiene personalidad y que hasta la fecha no tiene personalidad, cabrón. Entonces es como, güey, no apoyaste a Ibaina y le metiste el pie en su mejor momento para que ya no destacara, güey, para que ya no llegara a más niveles. La evitaste destacar, ¿sabes? O sea, a Bushiro Rod le vale verga lo individual. Entonces es más que claro, güey, que la monopolización del tiempo a lo mejor tuvo mucho que ver, güey, y que algo hizo Iscriu, güey, o que algo iba a ser de Iscriu, güey, que le propuso a Kanon Shizaki, que fue de la gota que derramó el vaso de algo iba a ser seguramente, güey. No sé qué hubiera sido, güey, pero algo seguramente Iscriu hubiera, este, habría vendido a Kanon Shizaki de una manera a Bushiro Rod, güey, para que firmara un contrato, güey, que no le convenía, güey, en el cual monopolizaba su tiempo, güey. Y ella misma pensaba, pues, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Sabes? O sea, ¿cuándo me va a tocar a mí a lo mejor, güey? ¿Quién sabe? Yo creo que podría ir por ahí, güey, porque el hecho de que ahora abre un canal y se pone a tocar piano, güey, ¿sabes? O sea, pues es como que está más que claro que lo que a ella le interesaba es la música, güey. Y está más claro que D4DJ, como no es música, porque D4DJ prácticamente no es música, güey, o sea, todo es playback, o sea, no es música en vivo, güey, es playback. Pues entonces es más que claro que no le interesa, ¿sabes? Es más que claro, güey. ¿Sabes? O sea, el tema con D4DJ se los dije un chingo de veces, güey. Lo he dicho mil veces, güey. Las seiyus ponen en duda su credibilidad. Porque hacer playback al absurdo es poner en duda la credibilidad de una seiyu, güey. Entre ellas muy buenas cantantes. Y yo lo dije mil veces. ¿Por qué verga teniendo tan buenas cantantes, güey, no las dejas cantar? ¿Por qué verga haces un playback que aparte es tan descarado? Hay gente tan ciega y tan estúpida que dice, ah, no, en Japón no se hace playback, güey. Y eso sería poco honorable para ellos y bla, 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 güey. AKB hacía playback. AKB en sus mejores tiempos, 2008. Busquen Ue Karamárico, güey. Busquen varias canciones en vivo. Busquen Ue Karamárico, güey, de 2008, 2009, güey. Cuando AKB estaba en su mayor apogeo, güey. Hacían playback, güey. Tampoco nos... Tampoco seamos tan estúpidos, güey. ¿Sabes? O sea, creo que a Kanon Shizaki sí no le gustó ya D4DJ. Y me da gusto, güey. O sea, de alguna manera me da gusto que si el tema es Kanon Shizaki peleando por su tiempo. Para que D4DJ, para que D4DJ también. Pero Ushiro no la monopolice, güey. No la monopolice, güey. Yo hago un trato con Ace Crew, güey. Un tema de que te vamos a vender de una forma, güey, que no te va a convenir. Porque es que hay gente que dice Ace Crew, Ace Crew. Sí, güey, pero también dejó D4DJ. ¿Sabes? O sea, güey, no nada más es Ace Crew. ¿Sabes? O sea, Sayo Tsuka también dejó Ace Crew, güey. Y no dejó D4DJ. Ayasa también dejó Ace Crew y no dejó Van Grim. ¿Sabes? O sea, Megu Sakuragawa también dejó Ace Crew y no dejó Van Grim. O sea, a mí sí se me hace claro que es un tema no nada más de Ace Crew, sino dentro de Bushiro Rod con Kanon Shizaki, güey. Y a mí también se me hace muy claro, güey, que no vamos a ver a Kanon Shizaki en un rato con Bushiro Rod, güey. Ni siquiera con tema Van Grim en stream, sin nada, güey. Seguramente van a hacerla cumplir su contrato con Roselia y ya está. Pero dentro de Bushiro Rod casi no la vamos a ver, güey, probablemente, güey. En un rato, güey. Porque el tema de que haya dejado D4DJ... Dejar Ace Crew, güey, no es tan raro, güey. Porque muchos de ellos dejaron Ace Crew y la agencia dicen que no es tan buena. Cambiar de agencia tampoco es tan raro, güey. ¿Sabes? Dejar agencias tampoco es tan raro. Se ha vuelto súper común, güey. Dejar el proyecto D4DJ a la par es ahí donde entra el tema de... ¿Por qué dejas el proyecto, güey, y la agencia, güey? ¿Sabes? O sea, es más que claro que hay un tema también con Bushiro Rod. Un tema con Bushiro Rod. Y yo apuesto a... Yo tengo la idea de que es que Kanon Shizaki trató de pelear por su tiempo. Trató de pelear por su música, por lo que ella quería hacer para ella. Ace Crew no la iba a dejar. Y Bushiro Rod la quiso hacer cumplir probablemente un contrato con D4DJ en el cual monopolizaba mucho su tiempo. Y ahí es donde empezaron las rencillas probablemente, güey. Es muy probable. Y incluso tengo la teoría de que pudo haber querido... Pudo haber querido dejar Roselia, güey. ¿Sabes? O sea, a lo mejor. Porque pues ya después de un tiempo en el que ves que la empresa no te ayuda, pues dices yo ¿para qué quiero estar aquí aunque sea Roselia? Pero lo dicho, o sea, el tema... O sea, ni a Minori Chihara le funcionó ser freelance. Minori Chihara teniendo más de 40... O sea, como 40 años de experiencia, cabrón. ¿Sabes? O sea, alguien que tiene como 20, 30 años de experiencia, güey. No le funcionó ser freelance, güey. ¿Sabes? O sea, su carrera decayó. Hubo páginas y todo, güey, que le hicieron artículos llamados así. O sea, la decaída de Minori Chihara, güey. La decadencia de Minori Chihara. ¿Tú crees, güey, que alguien como Canon Shizaki, güey, por más buen cuerpo que tenga, por más senos grandes que tenga, por más ojos grandes que tenga... ¿Tú crees que la gente de verdad... ¿Tú crees que la gente y las empresas de verdad... se van a concentrar tanto en ella? ¿Les duela o no, güey? Una realidad es que hay 500 otras sellos, güey, que quieren su lugar, güey. ¿Sabes? O sea, no se trata del cuándo, se trata del cómo. Y el cómo es ver a cuántas personas... cuántas personas van a meter por encima de ti con tal de taparte. ¿Sabes? Porque así son las empresas, güey. Porque todo es un negocio, güey. ¿Sabes? Todo es un negocio. Claro, güey, que Bushiro tendrá ni idea, güey. Olvídate solo de Hibiki. Unas 3, 4 sellos, güey, por encima de Canon Shizaki de decir... Pues vamos a usar esta, güey, porque al final del día son herramientas reemplazables. Que es lo que les dije una vez que tiene Bushiro mal. Bushiro utiliza sus sellos como herramientas reemplazables. Se los dije varias veces. Güey, claro que hay... Claro que las empresas van a tener 40 sellos más, güey, diciendo, güey... Pues esta la voy a utilizar por encima de Canon Shizaki, que es una completa desconocida y que a lo mejor no me sé ni su nombre, güey. O sea, Canon Shizaki es una completa desconocida, güey. O sea, rozándolo de nadie, güey. La neta, esa es una realidad. Canon Shizaki roza el ser de nadie, güey. Porque solamente tuvo Roselia, güey. Y solamente tuvo D4DJ. O sea, solamente tuviste Roselia, güey. Y tuvo D4DJ, que es un proyecto basura del cual incluso te está saliendo. O sea, ¿qué tienes, güey? ¿Qué tienes tú como ficha de presentación de decir... Mírame, yo estuve en esto, güey. Acuérdense que también el currículum dentro de vale mucho. No tienes absolutamente nada más que eso, güey. ¿Con qué te vas a defender? ¿Sabes? Es lo difícil, güey. ¿Con qué te vas a defender de otras empresas, güey? Que te van a meter a 40 seiyus más encima. Porque, ok, Canon Shizaki va. Tiene el talento. Pero ¿ustedes creen que es la única seiyu con talento? ¿Sabes? O sea, hay otras 40 que están atrás esperando el lugar, güey. Tiene senos enormes. ¿Ustedes creen que es la única con un cuerpo muy bueno? ¿Cuántas seiyus no han salido con un cuerpazo que ahorita hacen gravure? Yori Saeki, güey. Yaya Akari Akase que de repente hace gravure. Y se vuelve seiyu de repente cuando quiere. Y lo suyo es el cosplay. Pero, güey, una chica de cuerpo perfecto. Senos grandes y todo, güey. Akari Akase, güey. Akase. ¿Sabes? O sea, ¿cuántas seiyus no han salido reciente, güey? Hazuki Hamado. ¿Cómo se llama esta chica? Tanda Hazuki, güey. O sea, el cuerpazo que tiene, güey. O sea, güey. Hay un chingo de seiyus, güey. Que sin ofender a Canon Shizaki, por más buen cuerpo que tenga, güey. Y senos grandes que tenga, tienen un cuerpazo también. ¿Sabes? O sea, güey. ¿Con qué crees que vas a competir, güey? Ese es el tema. Yo creo que Canon Shizaki tarde o temprano la vamos a ver. En una agencia musical. O en una agencia otra vez de seiyus. Pero lo que sí creo es que en Hibiki no la vamos a ver. En Hibiki sí está más que claro que no la vamos a ver. Porque para empezar, Hibiki, güey. Tampoco apoya a sus artistas en el sentido musical. Que es más que claro, güey. Que lo que Canon Shizaki está buscando. Haruka Yukane Shio, güey. Llamándose Haruka, güey. Había debutado musicalmente. Llegó a Bushiro, llegó a Hibiki y ya se les olvidó. Ahí va Aina, ni qué te digo, güey. Ya va, lleva casi año y medio desde que hizo su live y ya se les olvidó. Aimi, güey, tuvo que salir a buscar por externos, güey. En King Records, güey. Porque Hibiki jamás la apoyó en ese sentido, güey. Ni Bushiro, güey. Jamás la apoyó. Sí, güey. O sea, en Bushiro y Hibiki, güey. Probablemente no vamos a ver a Canon Shizaki en un rato, güey. En un buen rato, güey. O sea, y Hibiki no creo, güey. Porque es más que claro que lo que busca Canon Shizaki es música. Es enfocarse en su música. Pero no te puedes enfocar en tu música, güey, cuando no tienes nada, güey. ¿Sabes? Entonces, este... Pues no sé, güey. No sé. No sé. O sea, a mí se me hacía muy claro que tarde o temprano alguien iba a caer de D4DJ. Yo se los avisé, cabrón. O sea, yo se los avisé. Se los avisé, güey. Como siempre, otra vez, les dije, esto va a pasar porque el proyecto se va más una mierda, güey. Les dije, algo va a pasar. La empresa hace esto. Si lo acuerdan que se los dije, güey. Hasta que no suceden las cosas, ahí sí ya la gente que insulta y demás ya queda como pendeja, ¿no? Se los dije varias veces. La empresa tiene esto. El proyecto tiene esto. Monopolizan el tiempo. Estaba más que claro con ejemplos como con Iba y Aimi, güey. A mí personalmente se me hace eso, güey. O sea, el hecho de que ahora abres un canal y lo primero que haces es tocar piano, güey. Está más que claro que por salud no fue, güey. ¿Sabes? O sea, por salud no te saliste. No tiene lógica que te sales del proyecto y dices que es por salud, güey. Y luego dices, pues, pues no. O sea, el hecho de que ya digas, se me hizo imposible continuar. Está más que claro que fue un tema contractual de ya no puedo continuar aquí, ya no quiero estar aquí. O sea, algo está mal, güey. Como lo dije, a lo mejor también el estrés, el estrés de ver cómo pasaban los años o el estrés de no hacer algo, güey, por ella, güey. Le estaba también afectando lo físico. ¿Quién sabe, güey? Lo que es un hecho es que ojalá no termine con el tema de que también se sale de Roselia. Que no creo, güey, porque a Bushiro ya no le conviene que se salga de Roselia a nadie, güey. O sea, Bushiro tiene el mejor Roselia que ha tenido, güey, en su vida, güey. ¿Sabes? O sea, después de lo de Rosén Morrison no le conviene que se salga nadie más. Cuando Rosén Morrison pelea por el tercer lugar de Billboard, cabrón, es algo fuerte. Entonces ya no le conviene. Y si Kano Shizaki, güey, está físicamente bien como para seguir participando en Roselia, güey. Es más que claro que la va a seguir usando, güey. O sea, se la va a seguir utilizando, güey, mientras pueda, güey. No tiene por qué correrla, güey. Si le hubiera echado de Roselia, a lo mejor ahí sí se nota el problema con Bushiro. A lo mejor también por eso no lo hicieron, güey. El tema es que es más que claro que hubo un problema ahí también con Bushiro y su agencia, güey. Yo creo, güey. Yo creo que más bien, yo creo que el tema fue, insisto, creo que el tema fue, insisto, Kano Shizaki quería apostar a lo suyo, a su música, tratar de hacer algo por ella misma. Ace Crew como agencia, güey, trató de vender a Kano Shizaki, güey, con la empresa Bushiro, güey, de una manera que fuera, este, que fuera como monopolizando su tiempo, como de tú vas a hacer esto porque el contrato dice que lo vas a hacer, ¿sabes? Y ella no quiso, güey, ahí empezaron los problemas y no lograron renovar, güey, ¿sabes? O sea, si hubo un tema de, güey, ¿por qué no lograrías renovar? O sea, sí, o sea, porque hay gente que dice es que Ace Crew, pero güey, Kano Shizaki estuvo en pláticas para renovar, güey. O sea, no nada más fue de, ah, ya no quiero renovar aquí. Y no, estuvo en pláticas para renovar con la agencia. Porque, o sea, el tema de que, güey, estuviste, o sea, hubo pláticas para renegociar su contrato, güey, para renovarlo, güey. Entonces, la lógica de pensar de que, güey, solamente fue la agencia, pues no, güey. O sea, es más que obvio que si hubo pláticas para renovarse, es más que claro que la intención había.